Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para dormir. Te invito a tomarte este momento de tranquilidad en donde te ayudaré a calmar el cuerpo, la mente y el espíritu a través de mis palabras. Así que no dudes en acomodarte y en encontrar una postura que te resulte agradable. Y vamos a iniciar esta meditación tomando conciencia de este momento que se despliega ante ti. Un momento de autocuidado y dedicación hacia tu propia persona para descansar. Sienta bien saber que durante los siguientes minutos no tienes que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Tan solo tu única tarea es la de relajarte y disfrutar de esta experiencia. Así que vamos a continuar abriéndonos a este momento tomando unas respiraciones profundas y lentas. Inhala suave por tu nariz sintiendo el aire nuevo y fresco que entra. y exhala despacio sintiendo como sale el aire caliente por tu boca. Observa como en cada respiración te permites aflojarte cada vez más en la certeza del presente. Acomodándote en lo que hay, en lo que es, en lo que es, en lo que es. Observa como en el momento 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 en el En las circunstancias, sean estas cómodas o no. Te acomodas suavemente y amorosamente en lo que hay. Percibe cómo en cada exhalación tus músculos se van desdensando. La rigidez va perdiendo protagonismo. La frente y el ceño fruncido se aflojan. Igual que tus mejillas y tu mandíbula. La rigidez del cuello y hombros desaparece. Y el resto del cuerpo se relaja también aprovechándose de la fuerza de gravedad que permite que tu cuerpo ya pesado descanse sobre el cómodo colchón. Poco a poco puedes ir encontrando tu ritmo de respiración natural. Mientras comienzas a visualizar mentalmente el símbolo del infinito. Visualízalo bien. Esa especie de ocho tumbado que aparece en tu mente. Ahora, vas a comenzar a repetir en tu interior las siguientes palabras mientras visualizas el símbolo del infinito. Tranquilidad. Tranquilidad. Serenidad. Abundancia. Estabilidad. Estabilidad. Amor. Y vas a ir visualizando cómo esas palabras se van a ir juntando en tu corazón. Y vas a ir juntando, como si se metiesen en un saquito, hasta convertirse todas ellas en un pequeño punto de luz que se instala justo en medio del símbolo del infinito. Tu habilidad, tu amor, tu gratitud, tu universo. Y ese punto luminoso que se instala justo en medio del nudo del infinito va a comenzar a moverse suavemente por la línea del trazo que lo forma muy despacio. Primero a un lado, después al otro. Dibujando e iluminando ese infinito. Impregnándolo de una suave y delicada luz que va recorriéndolo. Al mismo tiempo que ese punto de luz va moviéndose, percibe y siente cómo vas recibiendo y abriéndote a una tranquilidad infinita. Una serenidad 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 infinita. Un universo infinito. Cada vez te sientes mejor. El punto luminoso y cargado de poder recorre una y otra vez ese símbolo del infinito proporcionándote cada vez una sensación que se siente muy agradable. Como un abrazo cósmico de paz y seguridad interior. Suavemente ese punto luminoso comienza a agrandarse más y más hasta fundirse con el infinito. Y ese punto de luz se traslada ahora a tu frente. Y ese punto de luz se traslada ahora a tu frente. De serenidad. De serenidad. De serenidad. De abundancia. De estabilidad. De amor. De gratitud. De luz. De universo. Percibe estas sensaciones. Cada vez tu mente y tu cuerpo se van relajando más y más hasta fundirte con la luz y acabarte convirtiendo por completo en tranquilidad. De serenidad. 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 Universo. Y repite mentalmente. Soy tranquilidad. Soy serenidad. Soy abundancia. Soy estabilidad. Soy amor. Soy gratitud. Soy un universo. Y suavemente, una vez se han integrado muy bien esas sensaciones en ti, la luz cesa, habiendo cumplido la vida. Seguido así su cometido. Te permites descansar en esta tranquilidad. Serenidad. Serenidad. Abundancia. Estabilidad. Abundancia. Gratitud. Universo. Universo. Todo está bien en esta tranquilidad. En esta tranquilidad. En esta tranquilidad. Universo. Abundancia. Estabilidad. Amor, gratitud, universo. No tienes nada más que hacer, tan solo existir y permitirte estas sensaciones de calma y bienestar. No hay nada que comprender, pensar, reflexionar. Tan solo te fundes con este instante mientras todo tu ser descansa y se recompone con tranquilidad. Serenidad, abundancia, estabilidad, amor, gratitud, universo. Tranquilidad, serenidad. Estabilidad, abundancia, estabilidad, amor. Gratitud. Universo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.